Primera Parada Otros del susto todavía no duermen y otros del gusto andan celebrando Mi madre ni un día dejó de rezar, ella siempre supo que iba a regresar Seguiré trabajando mientras el gobierno sigue especulando No hay rejas que puedan detenerme, como les falta para volver a verme Eso denlo por seguro Seguiré adelante con toda mi gente Mi legado todavía sigue vigente y soy más fuerte, se los juro Estoy de regreso, se acabó el receso, ahora viene lo bueno Y a los traicioneros, disfruten su tiempo porque ya escarabaron su propio agujero Estoy de regreso más fuerte que nunca pa' seguir champeando Irá remangando Aquí la bandera de Guzmán lo era seguir arrifando Vigente al pendiente que le eché a po' Guzmán Ha retomado el emando No hay rejas que puedan detenerme, como les falta para volver a verme Eso denlo por seguro Seguiré adelante con toda mi gente Mi legado todavía sigue vigente y soy más fuerte, se los juro Estoy de regreso, se acabó el receso, ahora viene lo bueno Y a los traicioneros, disfruten su tiempo porque ya escarabaron su propio agujero Estoy de regreso más fuerte que nunca pa' seguir champeando Irá remangando Aquí la bandera de Guzmán lo era seguir arrifando Mi gente al pendiente que el Chapo Guzmán Ha retomado el emando